Alcaldía de Esmeraldas El barrio modelo conocido también como Barro El Bolsillo, forma parte de la regeneración urbana que actualmente realiza la Alcaldía del Cantón Esmeraldas. Los habitantes del sector ven con agrado los trabajos de hormigonado que se están realizando, así lo corrobora Orla y Zambrano, presidente del barrio. Porque esto era tan feo, tan horrible y miren ahorita que todavía no está y ya se ve tan bonito se ve este barrio y gracias a este señor alcalde que tenemos que ha ejecutado esta obra porque el anterior alcalde que hubo, 12 años nos tuvo así mismito, ya venía, que ya venía, ya venía y nunca vino. Este señor en un año, cinco meses lo hizo, de casi 60 años que no... Más de 30 años ha tenido que esperar el sector para tener una obra como la que actualmente ejecuta la Municipalidad de Esmeraldas, así lo manifiesta Kelby Carrera. Está perfecto, está muy bien, todo lo que están haciendo está muy bien hasta ahorita. Entonces ahorita vemos que está quedando una obra muy bien hecha, una obra perfecta, sí, pero esperemos. Luego de los trabajos de colocación de tuberías, cambios de suelo, nivelación y compactación, se está procediendo a colocar el hormigonado. Con estas obras caminamos con paso firme hacia una esmeraldas al mundo. Juntos construimos una esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.